Estamos en el ruedo central del estadio municipal donde estamos celebrando las Fiestas Pátria 2012 acá en Paine. Ustedes pueden ver que estamos en pleno desarrollo de los Juegos Criollos, acá tirando la cuerda en versión femenina infantil. Estamos viendo aquí las niñitas que están dándole bastante fuerte a la cuerda, lo que representa también uno de los Juegos Típicos que se han estado desarrollando acá en nuestra comuna. Aparte de tirar la cuerda también para versiones adultos, también los niños estuvieron hace poco también tirando la cuerda. Les comentamos que acá hemos tenido palos encebados. Gincanas también han sido parte de esta celebración en este ruedo central que complementa la celebración de las Fiestas Pátrias acá en el estadio municipal. Nosotros a lo largo de estas notas hemos estado mostrándoles lo que han sido estas celebraciones de carácter familiar con un alto nivel de seguridad. Con esto nosotros nos queremos despedir de esta nota de los Juegos Criollos, también con la premiación a lo que fue el campeonato de Rayola que estuvimos mostrándoles en otra nota, el primer campeonato de Rayola que se realiza en nuestra comuna. Con esto nosotros ponemos fin y los dejamos con estas imágenes que resumen lo que ha sido esta celebración del 18 en Paine. Que estén todos muy bien, nos estamos viendo.